El programa Terrorismo Nunca Más de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano del Congreso de la República, realizó el 6 de febrero la conferencia dirigida a más de 70 dirigentes y público en general del Distrito del RIMAC. Terrorismo Nunca Más tiene como finalidad informar sobre los antecedentes históricos y las consecuencias del accionar de los grupos terroristas en las décadas de los 80 y 90. Congreso de la República, trabajando para ti. Todos somos Congreso.